deseas ocultar las notificaciones de un chat en específico pues no te preocupes quédate en este vídeo entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo silenciar a alguien en snapchat muy bien vamos a dirigirnos a la aplicación una vez aquí entonces vamos a ir a la parte inferior en donde encontramos cinco iconos listo vamos a elegir el segundo ahora una vez aquí tenemos que dirigirnos al chat en donde deseamos pues como tal silenciar por ejemplo este entonces vamos a presionar en el nombre o como tú lo tengas guardado sí ahora nos vamos a ir a la parte superior derecha y aquí vamos a presionar los tres puntitos entonces mira ya tenemos varias opciones como administrar amistad ajustes de chat ajustes de historia ubicación privacidad etcétera entonces vamos a dirigirnos a donde dice ajustes de chat y aquí pues entonces ya nos menciona eliminar de bandeja de entrada del chat también fijar conversación eliminar chats y también nos dice notificaciones de mensajes y vemos que está activo entonces para silenciar este chat vamos a desactivar esta opción y vamos a presionar en donde dice listo eso sería básicamente todo así de fácil y sencillo entonces vamos a poder silenciar a alguien en específico en snapchat Y